Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Yo te estoy cantando mientras que regalo mi amor a cualquiera Porque eso es así Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas You're the night and day All my head is screaming go away Dayk, 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 dayk 24, 11, got you on my mind Don't it out of my cup, fine My body wants a night and day I'm losing all control of memory Remember when I told you no matter where I go I'll never leave your side You will never be alone Even when we go through changes, even when we're wrong Remember that Not your baby girl, I'm living in my own world I ain't plastic, call me classic You can't touch me there, you can't touch my body Unless I say so, ain't your baby no Sing this song so wrap me in plastic and make me shine We can make a dollhouse follow your design Let's put a dog out of sticks and twine I can call you faster, you can call me mine Wrap me in plastic and make me shine I just want you back I'm running to your side Flying my white flag, my white flag My love, where are you? My love, where are you? We were fighting and we were replacing with sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dice que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el dedo pero por nada lo olvido Un culito así en fin no lo consigo Nos hicimos más I just can't get enough, I just always so puffed, I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type Peleábamos y arreglábamos con sex, ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me he perdido pero por nada lo olvido, un culito así en el fin no lo consigo I just want you back, I'm running to your side, flying my white flag, my white flag, my love where are you, my love where are you Whenever you're ready, whenever you're ready Whenever you're ready, whenever you're ready Can we? We're only imaginary Where are you now? I've been in under the sea Under the sea Where are you now? Under the dream No one steps through the wild inside Slept in all my clothes like I didn't care Hopped into a cab, take me anywhere I'm in if you're down to get down tonight It's always a good time Good morning and good night I wake up at 12 o'clock It's gonna be on Savage love Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love When you kiss me, I know you don't Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu Yo tengo un ancho Yo tengo un ancho Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía Yo te estoy cantando mientras que regalo mi amor a cualquiera Porque eso es así Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Tú pa' mí, yo pa' ti Me encanta cuando Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así en... I've always been told One day I'll find Somebody who changes my mind If they come along I won't think twice Cause I already got a good thing with me Yeah, I already got everything I need In my head I don't know What you're thinking now To the ground and Pulled out a ring and said Marry me, Juliet You never have to be alone I love you and that Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo I've always been told One day I'll find Somebody who changes my mind If they come along I won't think twice Cause I already got a good thing with me Yeah, I already got a good thing with me Yeah, I already got a good thing with me Get about my bow That thing could have been to me Get about the flow Get about the flow That thing That thing is what the move That thing's my way to do Do it ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!